La Fiscalía General de la Nación dio a conocer acerca de la judicialización de los presuntos responsables del asesinato de la menor de 13 años en hechos ocurridos el pasado 7 de febrero en el barrio Los Alpes. La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Arnold Andrés Cárdenas Lozano, quien al parecer habría participado en el homicidio de la menor Solángela Benavides, producto de balas perdidas cuando cometía un ataque sicarial contra otra persona. Recordemos que en este hecho también estaba involucrado un menor de edad. Entre los presuntos responsables, tanto al menor como a Cárdenas Lozano, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. En este caso, Jener Joseph Velázquez García, la persona a la que iba dirigido el ataque sicarial y a quien por medio de allanamiento las autoridades capturaron y le hallaron varias armas de fuego en su poder, tendrá que responder ante la justicia por el punible de porte ilegal de arma de fuego. Los adultos involucrados en este caso fueron enviados a la cárcel de manera preventiva, mientras que el menor de edad fue afectado con medida de internamiento preventivo en centro especializado.